Final Fantasy XV Final Fantasy XV Lo primero que hay que dejar claro es que lo que vais a ver a continuación es la versión de PlayStation 4 normal, no es la PlayStation 4 Pro ni nada parecido. En el Tokyo Game Show salió una información de periodistas que han visto la versión de Final Fantasy XV en PlayStation 4 Pro y que decían que era un juego completamente diferente y demás y la gente se asustó mucho. Pero aquí podéis ver la versión de PlayStation 4 normal, la tenía delante mía la consola, no había trampa ni cartón y el juego se ve espectacular. Además ha pegado un subido en gráfico respecto a lo que pude jugar en agosto. Ya no solo en la tasa de imágenes por segundo, que va a 30 frames totalmente estable, lo vais a ver a lo largo del vídeo, tanto en la exploración como cuando estamos combatiendo. El juego no tiene ralentizaciones y va muy fluido, que eso es la gran noticia porque hasta ahora el juego en las demostraciones que habíamos podido probar y demás tenía ciertos problemas de rendimiento que acaban afectando a la experiencia jugable, a lo que son los combates y demás. Ahora el juego va a 30 frames totalmente estables y se ve espectacular porque además ha tenido un aumento de la calidad gráfica en la cantidad de detalles que podéis ver en los escenarios, toda esta vegetación y demás. La versión que jugamos hace unos meses no era tan detallado, los entornos no tenía, además había efectos como popping y eso, apareció un repentina de elementos en el horizonte. Lo que veíamos a unos cuantos metros tenía una muy baja resolución y ahora mismo el juego se ve sencillamente espectacular. A lo largo del vídeo iré comentando muchos detallitos de la iluminación, de determinados efectos gráficos y bueno, con sus cosas mejorables, quizás en las cortas distancias, algunas texturas y demás, pero la sensación global cuando estás esperando el mundo, cuando estás luchando y estás viendo estos bellos escenarios, además el juego tiene una dirección de arte excepcional como suele ser habitual en la saga, pues el juego visualmente es un portento y es de los juegos que gráficamente más me han gustado hasta el momento en esta generación de consolas. Algo que creo que no esperaba quizás hasta ahora, porque el juego, como comentaba antes, había tenido problemas de rendimiento, se veía un tanto feo en ocasiones, pero les ha quedado genial, la verdad es que ha merecido la pena este retraso y esperar tanto para poder tener el juego que se lanzará el 30 de noviembre, porque el resultado final es fantástico y hay que dejar claro que esto no es la versión final final del todo, pero si una muy cercana al lanzamiento, así que el juego final incluso irá un poquito mejor todavía. Hay mucho que contar y que explicar en Final Fantasy XV, supongo que los que estéis viendo este vídeo ya estaréis más o menos familiarizados, porque ha habido muchísima información en los dos o tres últimos años y bueno, tampoco necesito explicar todos y cada uno de los detalles, hay muchísimas impresiones y vídeos y de hecho de cara al lanzamiento del juego, cuando ya lo tengamos, de cara al análisis, pues haré algunos vídeos más explicando el sistema de combate y un poco cómo funciona la estructura del juego, pero bueno, por explicar así rápidamente, estamos ante un juego, una acción RPG, un juego de acción y rol, la saga abandona los combates por turnos tradicionales, que esto es una característica que ha molestado un poco a los mayores fans de la saga, pero para mí, y lo iréis viendo en diferentes detalles a lo largo del vídeo, sí que tiene sin duda esta entrega el espíritu de Final Fantasy por muchísimos aspectos, por lo que es la ambientación, la historia, los enemigos a los que nos enfrentamos, un montón de detallitos y de fanservice que os van a encantar a los mayores aficionados a la saga, hay muchos de ellos que he tenido que cortar y no enseñaros en el vídeo porque no quiero hacer spoilers, también dejar claro que a lo largo del vídeo no vais a ver detalles de la historia, ni nada que os pueda estropear sorpresas, solo vais a ver jugabilidad, y vais a ver un poco como funciona el mundo abierto, pero eso, decir que a los fans de la saga os va a gustar muchísimo, aunque no tenga combates por turno, porque en todo lo demás, lo que es esa mezcla de fantasía con tecnología y ciencia ficción, que empezamos a ver sobre todo de manera muy intensa en Final Fantasy VII, yo creo que cumple mucho y va a contentar al fan, independientemente de eso, de que ya estamos ante un juego de acción y no lo esconde en ningún momento, no esperéis grandes elementos de estrategia en los combates, aunque eso no quiere decir que sean sencillos o simples o superficiales, hay muchísimas herramientas y elementos que utilizar en los combates, tenemos que saber utilizar todos los recursos a nuestro alcance, que son muchos, pero ya os digo que no esperéis eso, un juego estratégico y por turnos como era hasta habitual en la saga. Aquí veis un minijuego de pesca, porque este título está repleto de contenidos, es una de las cosas que más me ha gustado, aparte de la historia principal que pinta muy interesante, y las habituales misiones secundarias, tenemos un montón de motivos para perdernos por su mundo abierto, este minijuego de pesca, que seguro que pensaréis, bueno, esto ya está muy visto, los RPGs y demás, pero como tantas cosas en el juego, está muy cuidado, hay un montón de tipos de cebos, de distintos tipos de sedales, de cantidad de peces, luego estos peces los podemos cocinar, y bueno, me llama la atención eso, que no han metido cosas por meter, en plan para rellenar, por así decirlo, sino que lo que han metido tiene sentido, y está muy elaborado, y el juego de pesca, estuve un rato aquí pescando y demás, me sorprendió bastante, me pareció muy completo. Este Final Fantasy tiene la peculiaridad de que tiene un planteamiento relativamente realista, por diferentes detalles que vais a ver, como el hecho de que para asimilar la experiencia que vas ganando durante los combates y las misiones, tienes que irte a dormir por la noche, o bueno, por el día también puedes, y de esa manera asimilar los puntos de experiencia que has conseguido durante el día, aquí lo estáis viendo, como cuando ya están los chavales descansando, pues asimilan estos puntos de experiencia, además podemos aprovechar para cocinar y comer, esta comida nos proporciona ventajas luego a lo largo del día, dependiendo de la complejidad del plato que hayamos cocinado, y luego pues, bueno, es que hay muchos detalles eso que le aportan realismo, esto estáis viendo que uno de los personajes lleva una cámara de fotos, y va haciendo fotos de manera aleatoria durante el juego. Al principio puedes pensar que son fotos predefinidas, que los desarrolladores han metido y que no podemos cambiar, pero cuando has jugado ya unas cuantas horas te das cuenta de que no, de que estas fotos son totalmente aleatorias, a veces son muy buenas, a veces son una chapuza, y es bastante curioso, de hecho vamos mejorando esta habilidad del personaje de pronto, y cada vez va haciendo mejores fotos, desbloquea la habilidad de hacer selfies, de poder hacer fotos durante los combates, y es una característica muy curiosa, luego además estas fotos también podemos conservarlas e ir guardándolas. Aquí veis que hay comercios, gasolineras, restaurantes, los restaurantes podemos pedir comida, aquí veis, bueno, es el principio del juego, nos dan elegir entre varios platos, las ventajas que nos proporcionan, pero la comida, por lo que he visto, los platos son bastante caros, así que hay que intentar cocinar nosotros en los campamentos, y luego pues ir buscando ingredientes, tanto sea recogiéndolo por los escenarios, como comprándolos en tienda, para poder hacer platos más elaborados, y que nos proporcionen mayores ventajas, porque ya os digo que son bastante caras, en la comida, en los comercios, luego podemos hablar con la gente, en los pueblos, en los comercios, nos desbloquean lugares en el mapa, puntos de interés de todo tipo, ya sean búsquedas secundarias, lugares de descanso, porque esto de irse a dormir, se puede hacer tanto en una caravana, por la que pagamos un alquiler, como ir a la habitación de un hotel, o incluso acampar en mitad del campo, y poniendo una tienda de campaña, pero, si cuanto mayor sea la calidad del descanso, por así decirlo, si lo hacemos en una habitación de hotel, pues asimilaremos mejor los puntos de experiencia, y tendremos como un multiplicador, por 1,2 o por 1,4, que quiere decir que el descanso ha sido mejor, esto que estoy viendo aquí, son las misiones de cacerería, es una de las características más interesantes del juego, en lo que a contenidos secundarios se refiere, tenemos la historia principal, tenemos las misiones secundarias, como os he dicho, luego minijuegos como la pesca, y luego tenemos esta Grand Side Quest, que es como un gremio de cazadores, y en diferentes lugares del mundo, vamos aceptando estas misiones de caza, y bueno, pues vamos ascendiendo de nivel, en el gremio de cazadores, y va a ser una de las partes más interesantes, para aquellos que quieran exprimir el juego, porque, bueno, esta primera misión de cacería, es muy sencilla, tenemos que luchar contra estas bestias, que no son muy complicadas, pero luego si que he visto misiones de cacería, mucho más complejas y difíciles, en las que tendremos que luchar contra enormes bestias, y jefes finales, muy difíciles, así que va a ser sin duda, una de las partes más interesantes del juego, el hecho de tener estas misiones de cacería, para poder echarle una gran cantidad de horas. El sistema de combate, tiene muchísimo que explicar, tiene mucha chicha, y de hecho os recomiendo, cuando tengáis el juego, que hagáis los tutoriales del principio, los hay obligatorios, pero luego hay una serie de tutoriales opcionales, y son muy recomendables, porque hay detallitos y cosas, que si no las asimilas bien, y si no te las explican, te vas a sentir un poco confundido, a lo largo del juego, así que cuanto antes las aprendáis, mejor. Y bueno, básicamente, para explicarlo de una manera lo más sencilla posible, podemos equipar hasta 4 objetos, en el personaje principal, pueden ser espadas, pistolas, también las magias, se equipan como si fueran un objeto, porque ahora no tendremos la posibilidad, de lanzar hechizos consumiendo puntos de PM, digamos que las magias, se meten en unos viales, y estos viales los lanzamos como si fuera un objeto, es algo que os enseñaré más adelante, la creación de magia. Y bueno, durante los combates, pulsando en la cruceta, vamos cambiando el arma equipada, en tiempo real, vamos ejecutando estos ataques, tenemos un botón de esquiva con cuadrado, para rodar por el suelo, tenemos el botón de salto, hay un montón de habilidades, y de movimientos, y luego lo que son los ardides, que habréis visto en pantalla, que son movimientos combinados, con nuestros compañeros del equipo, porque al resto de compañeros, no los manejamos, pero sí que nos ayudan durante el combate, y les podemos dar pequeñas órdenes, aquí habéis visto un bloqueo, cuando aparece en pantalla, pulsa cuadrado, hay que dejarlo apretado, y una vez que hemos bloqueado el ataque, pulsar rápidamente el círculo, para realizar un contraataque, es un movimiento muy necesario, a lo largo del juego, y estos movimientos, de los personajes, que nos acompañan, aquí los estáis viendo, por ejemplo, el ordenado a Iknis, que ataque, con una de sus magias, pues bueno, se realizan dejando pulsado, el botón L1, elegimos si está disponible, en ese momento, la habilidad de los tres compañeros, que queremos que se ejecute, y bueno, luego las opciones, podemos ir cambiando, entre diferentes tipos de ataques, los desbloqueamos, en un árbol de habilidades, y bueno, es algo muy importante, aprender a utilizar, estos ataques, porque son muy potentes, y combinadas, con las habilidades de Noctis, del protagonista, pues hacen que, que vayamos superando, los combates, ya os digo, que aunque sea, un juego de acción, y rol, y sobre todo, que puedan parecer, a veces los combates, un tanto caóticos, y frenéticos, cuando los asimilas, y aprendes muy bien, como funcionan, tienen una cierta lógica, y una complejidad, y son bastante interesantes, a mi me gustan mucho, la verdad, ya cuando los he, he aprendido a, a sacarles todas las posibilidades, aquí estáis viendo, como podemos utilizar objetos, de curación, y demás, pues son muy interesantes, y tienes un montón, de movimientos, y de, de cosas por hacer, aquí, como estamos, luchando en mitad del campo, no tenemos, la posibilidad, de subirnos a elementos, pero, si que se puede, a veces, cuando sobre todo, estás luchando, en entornos, en los que hay estructuras, nos podemos subir, a estas estructuras, con este movimiento, tan espectacular, de teletransporte, que lo he visto de Noctis, luego, desde esa posición, intentar recuperar, un poco de vida, realizar un ataque aéreo, y eso es, a veces, en los combates, también hay un componente, estratégico, en lo que se refiere, al escenario, que nos rodea, lo que hace, que sean todavía, más interesantes, los combates, con tanto enemigo, con tanto personaje, aliado, tienen una tendencia, a caer en el caos, me refiero, a que parece, que están pasando, muchísimas cosas, en pantalla, y que vamos a perder, el control, pero, cuando ya, como he dicho, tienes dominado, el sistema de combate, y lo entiendes, digamos, que es un caos, controlado, por así decirlo, que parece, que desde el punto de vista, de un espectador, puede parecer muy caótico, a veces, lo que está ocurriendo, en pantalla, pero cuando ya, lo entiendes, y lo dominas, y estás jugando, ya os digo, que es un caos, controlado, y se entiende, bastante bien, todas las características, y ya os digo, que es muy divertido, y además, muy espectacular, sobre todo, cuando luchas, a lo mejor, en situaciones especiales, como jefes finales, en combates, muy épicos, por la música, por las imágenes, mezclados con cinemáticas, y es un juego, que es muy divertido, con su sistema de combate, y eso hace, que sea muy adictivo, porque la estructura, del mundo abierto, con un montón de misiones, de motivos para explorar, para encontrar, mazmorras, objetos, esto junto a un sistema de combate, que siempre, siempre es divertido, hace que el juego, sea realmente entretenido, y adictivo, y bueno, estas cinco horas, que estuve jugando, seis, ya no recuerdo, se me pasaron volando, y bueno, me dejaron unas ganas, terribles, de tener el juego, ya en casa, y poder dedicarle, un montonazo de horas, porque eso, me ha encantado, me parece un juego, divertidísimo. Aquí estáis viendo, como con el coche, podemos explorar, el mundo abierto, ir de un lugar a otro, de un polo a otro, podemos elegir, que la conducción, sea automática, simplemente, marcamos el lugar, al que queremos ir, y conduce, otro compañero del equipo, y nos podemos dedicar, a delitarnos, con los paisajes, o con la música, o podemos conducir, de manera manual, aunque ya os digo, que es una conducción, un tanto peculiar, y extraña, porque no tenemos, demasiado control, no podemos salir, de las carreteras, tenemos que movernos, por estos caminos, y básicamente, lo único que hacemos, es apretar el botón, del acelerador, e indicar la dirección, cuando pueda haber, un cambio de dirección, en la carretera, así que, no tiene, demasiada gracia, la conducción, pero sí que, bueno, que te da esa sensación, de estar, metido en un viaje, con unos compañeros, además, se producen conversaciones, y bueno, y eso, y sirve para contemplar, el mundo del juego, que es bastante bonito, como podéis ver, también podemos escuchar, música, en el coche, se desbloquean, un montón de músicas, de toda la saga, desde las primeras entregas, hasta las últimas, aunque tenemos, que ir comprándolas, o encontrándolas, por ejemplo, yo en una gasolinera, encontré la banda sonora, de Final Fantasy 9, pues una vez, que la has comprado, ya la puedes ir escuchando, en el coche, y es una pasada, la cantidad de música, de la saga, que puedes ir escuchando, de Final Fantasy 9, Es pretty cool, seeing the meteor for ourselves, Yeah, it was on fire, Surprise Titans, hands don't burn up, Wait, I thought that was just a fairy tale, Tales of the Six, fighting alongside Lucian King, date back to the Age of Golds, For real, For real, And yet somehow, I find it hard to believe, not all kings are created equal, Yeah, laugh it up, Everybody out, Aquí estamos, en uno de los, de las ciudades, que podemos visitar, a lo largo del juego, tenemos, tenemos diferentes ciudades, más o menos grandes, con sus comercios, sus NPCs, con los que hablar, que te encarguen, misiones secundarias, vamos, lo clásico, de la saga, que se perdió, por desgracia, en Final Fantasy 13, pero bueno, que aquí se recupera, y por eso decía, que se siente, como un Final Fantasy, yo de hecho lo siento, como hace muchos años, que no, que no veía una entrega, de la saga, en ese sentido, de tener mucha libertad, para explorar, para tener motivos, para perderse, y luego con eso, con sus ciudades, con sus personajes, con los que hablar, y bueno, además, como veis, un apartado gráfico, espectacular, que hacen que las ciudades, sean muy vistosas, que hacen que las ciudades, sean muy vistosas, como habéis visto aquí, también podremos, hacernos fotos, en determinados sitios, de los escenarios, aparte de que pronto, vaya haciendo las fotos, estas de manera, de manera aleatoria, también tenemos lugares, como de interés, en los que podemos, sacarnos una foto chula, que luego se quede guardada, y hay algún tipo, de misión, y de búsqueda secundaria, relacionada con, con las fotos, que iré descubriendo, a lo largo de hoy, y de búsqueda, en un poco de reservas, en el momento, la pantalla se va a ser, pues, ponlo en la lista, un gran cantidad de gente, esto debe ser, la mayor parte de la ciudad, Uhhh... She's at the Laville. Let's go. Ravito. That's a proper mountain. One day, I'm gonna climb it. Hey brother, try one of these. Uh, okay. Good, right? Yeah. It's... it's good. Then come again and tell all your friends. Best sleep in ages. No, no, no. Me he quedado con las ganas un poco de mostraros alguna cinemática, alguna conversación también para que veáis las cinemáticas con el motor del juego, porque también hay las clásicas escenas CG, que son espectaculares y que no pueden faltar en la saga, con una calidad visual muy similar a la de la película Kingsley, pero también las cinemáticas con el propio motor del juego, he visto algunas que son increíbles. Pero primero porque no os quiero estropear la historia y seguro que os iba a molestar que el hecho de ver spoilers, por pequeños que sean. Y luego también porque Square Enix nos ha pedido que por favor tampoco mostráramos cinemáticas. Así que nada, lo que vais a ver es todo, bueno, pues un poco de lo que he dicho, exploración, combates. Y eso, tenéis que imaginaros como son las cinemáticas, que bueno, ya habéis podido ver también en los trailers, pero que ya os digo que son auténticamente espectaculares. Por cierto, ya que he sacado el tema de la película de Kingsley, Final Fantasy XV, decir que este film es muy importante para comprender la historia de este juego, quizás demasiado, pero bueno, es así, es un hecho. Yo he podido ver la película y después de haber jugado las diez primeras horas del juego, descubres lo importantísimo que es ver este film. Te cuenta cosas y hechos que el juego te omite y que son importantísimas para entender la trama, las motivaciones de los personajes, por qué están haciendo determinadas cosas. Y bueno, pues es una manera en la que Square ha decidido contar esta parte de la historia a través de una película. Y bueno, esta decisión nos gustará mucho, pero ya os advierto que es muy importante ver la película para entender la historia. Y de hecho la película no está nada mal, es muy espectacular, tiene un montón de acción, visualmente es una pasada. Técnicamente lo que han hecho y bueno, yo la recomiendo mucho, sobre todo eso, si vais a jugar a Final Fantasy XV, porque está tan íntimamente relacionada que el juego no lo vais a entender del todo si no la veis. Así que nada, tenéis tiempo de aquí al 30 de noviembre a intentar ver la película y disfrutarla y estar más preparados para poder disfrutar del juego. Siguiendo con todo lo que propone el juego, aquí estáis viendo que está anocheciendo, en la parte superior derecha de la pantalla, cerca del minimapa, podéis ver la hora del día a la que es. Y esto es importante porque cambian ciertos detalles si jugamos de noche o de día, aparte de que visualmente el juego ofrece unos cielos y una iluminación espectacular con estos cambios. Hay que tener en cuenta que de noche aparecen nuevos tipos de enemigos y la cosa se complica un poco. El juego te anima a que cuando sea de noche te vayas a dormir y que emprendas tus aventuras de día. Pero bueno, evidentemente ya cuando tengamos un grupo muy fuerte y preparado, pues será interesante salir de noche a descubrir los peligros que se esconden. Por ejemplo, nos dicen que no viajemos por carretera de noche porque nos puede parecer algún enemigo en mitad del asfalto y esto cierto lo pudimos vivir. Y también cuando llueve, también aparecen diferentes tipos de enemigos. Me parece muy curioso que en las zonas naturales aparecen unos sapos enormes cuando está lloviendo que en otras circunstancias no los había visto. Así que es muy curioso el hecho de que cuando es de noche o de día, pues van cambiando las circunstancias. Aquí también ahora vais a poder ver un detalle de cómo cuando se pone a llover este coche descapotable, aquí veis cómo se cierra la capota automáticamente. Es un juego que en este tipo de detalles se demuestra que está muy cuidado, que se ha hecho con mucho cariño y bueno, aparte también, como comentaba, está lleno de fanservice. Y se nota es eso, que es un juego que bueno, que se ha hecho mucho de rogar desde que era Final Fantasy XIII Versus y bueno, se puede decir que el juego casi lleva 10 años en desarrollo. Pero desde que lo cogió Tabata, por así decirlo, hace ya 4 años aproximadamente y se anunció para las nuevas consolas, el juego se nota que han dedicado muchísimo esfuerzo, que han escuchado a los fans, que quieren que guste y que se nota muy cuidado. Y se agradecen un montón de detallitos y de aspectos que hacen que eso, que sea uno de esos juegos que lo notas como que está muy pulido y muy mimado por encima de la media, por así decirlo. Aquí veis como nos aparece un Tomberry en mitad de la carretera y bueno, no es uno de los enemigos más peligrosos que nos podemos encontrar, pero sí que me he encontrado verdaderas bestias en mitad del asfalto y además te obligan a combatir. contra ellos si quieres continuar tu camino, porque se quedan en mitad de la carretera y no hay manera de poder esquivarlos, así que es una manera de eso, de que nos están diciendo que de noche no viajemos demasiado si no nos queremos encontrar con ciertos peligros. Y este que es uno de los muchos enemigos clásicos de la saga, es otro detalle también que me ha gustado mucho, que aunque hay enemigos nuevos evidentemente, se mantienen algunos de los enemigos clásicos que no pueden faltar en un Final Fantasy. No voy a empezar a mencionarlo porque no vaya a ser que quizás a alguien lo considere un spoiler, pero bueno, ya os podéis imaginar, si estáis acostumbrados, pues qué tipo de bestias os vais a encontrar. Y además con un aspecto renovado totalmente, porque el juego como apuesta por esa estética que tiende al realismo. Es bastante curioso ver a alguno de los enemigos clásicos de la saga con este nuevo aspecto realista, a veces un tanto terrorífico, pero que en general queda bastante bien. En este nuevo contacto con el juego, vi detalles y cosas que no había visto hasta el momento, como esto de que no había visto. Las acciones tácticas son como unos pequeños retos que a veces te meten en los combates, en el que te dicen, pues haz cierto número de puntos de daño durante estos 30 próximos segundos, aquí que realices dos ataques conjuntos, en definitiva como una serie de retos en tiempo real que te aparecen y que te animan a que cumplas para recibir una recompensa. No me parece que esté mal, por sobre todo cuando estás explorando el mundo abierto y por ahí estás combatiendo, pues es un aliciente para que los cumplas y tener que jugar de una determinada manera en el combate. Pero sí que me pareció extraño que en misiones de la historia o jefes finales, que pueden ser muy épicos con lo que están mostrando, con la música y demás, que te metan un reto de estos, te saca un poquito de la experiencia. Y no sé, espero que se puedan desactivar las opciones o que lo tengan en cuenta y que no los metan en las misiones de la historia contra los jefes y demás. Aquí por ejemplo no me importa, es un combate como otro cualquiera de los muchos que hay en el juego, pero sí ya os digo que es un poco raro que en una misión de la historia, que está siendo muy épica, estás ahí súper metido. De repente te metan uno de estos retos que veis ahí con la barra de tiempo y demás, que te sacan un poquito, espero que se pueda desactivar las opciones, que por lo que he visto es un juego muy flexible a la hora de configurarlo como quieras y de poder quitar y poner cosas. ¡Suscríbete! El coche consume gasolina, y hay que repostar de vez en cuando que bueno, no es una gran molestia pero es uno de esos detalles que hacen que sientas que estás en un mundo creíble, que podría llegar a existir con el hecho ese de que los personajes tienen que descansar y dormir tienen que comer, tienen que echarle gasolina al coche, eso me parece una tontería pero todos estos detalles juntos hacen que sientas que estás en un mundo convincente y que podría existir, además luego también por el contexto argumental que es muy interesante, que tiene mucha política hay un gran conflicto bélico y es bastante convincente lo que es la historia y la construcción de los personajes, esto también es importante comentarlo porque desde que se mostró el juego por primera vez, esta banda de cuatro amigos, todos vestidos de negro, bueno, dio lugar a muchas bromas y mucho cachondeito parece una boy band pero finalmente me ha gustado mucho como se ha llevado, los personajes no se hacen pesados no dicen demasiadas tonterías hacen bromas que se agradecen y conversaciones y diálogos entre ellos que están muy bien que resultan convincentes que te crees que son un grupo de amigos y lo que van hablando y demás y es un juego que que está bastante bien construido argumentalmente ya veremos cuando juguemos más horas si al final la historia en general está bien y no flojea por así decirlo porque de momento las diez primeras horas y digamos que el argumento no se ha desarrollado todavía demasiado deja muchas incógnitas de momento pero sí que me parece que está bien construido que los personajes son creíbles que les gustan con lo que van hablando no sé está bastante bien el miedo ese que había que este grupo de protagonistas no tuviera carisma o que se hiciera un poco pesado creo que se puede disipar completamente me ha gustado mucho como está escrito el juego aquí veis un comercio como podemos comprar diferentes objetos consumibles pociones elixires y demás y también como se pueden comprar lo veis ahí la banda sonora de final fantasy 9 no está al completo están como unas de sus melodías más representativas de hecho está dividida en dos partes aquí veis como podemos comprar ingredientes para poder cocinar y bueno hay un montón de equipo de tipos de armas de ropa que nos protege de accesorios y bueno es muy completa esa parte rolera y luego tenemos un árbol de habilidades bastante completo para cada personaje que afronta y toca diferentes aspectos y bueno está muy bien en la parte rolera quizás no sea un juego tan profundo y tan complejo como otras entregas porque no deja de ser un juego de acción por así decirlo pero yo creo que también va a satisfacer toda esa parte de esos elementos clásicos de juego de rol si no se aportan debería estar bien creo no tenemos un paro si se rompe dejarlo en el coche oh no estoy tomando no no todos los días te encuentras cerca y personal con el arcaean me llamo si me llamo si me llamo la foto op hablado como un fotógrafo como dicen lo que dicen es mejor intentar y fail que no 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 lo que mira tú bueno ellos dicen eso no yo bueno simplemente haz lo que tienes hey iggy can your glasses take the heat well i don't see why they shouldn't even if they couldn't he'd still be all right yeah iggy's eyes ain't that bad oh really yeah my vision is possible without corrective lenses then why not take them off sometimes well you don't get it huh ignis likes his world to be crystal clear indeed i've never been one for ambiguity ah i think i'm getting the picture now is that what i think it is didn't expect to find a royal tomb here to 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí también quería enseñar el alquiler de Chocobos que no pueden faltar en un Final Fantasy, además está muy bien llevado. Podemos alquilarlos dependiendo del dinero que paguemos por un número diferente de días. Nos aparece en la esquina superior derecha los días que tenemos de alquiler de Chocobos, porque los podemos llamar en cualquier momento. Y también es curioso que podemos subirlos de nivel, veis abajo en la esquina inferior izquierda que pone nivel 1 de Chocobo. Y según vayamos subiendo de nivel, a base de explorar el escenario con ellos, pues vamos adquiriendo nuevas habilidades, por así decirlo. Incluso pueden llegar a meterse en mitad de un combate e intervenir, es algo que es bastante curioso. Y bueno, pues van siendo cada vez más rápidos, la barra de resistencia a la hora de sprintar se va manteniendo y es muy divertido explorar los escenarios de Final Fantasy XV subidos en estas simpáticas criaturas que ya son una de las señas de identidad de la saga. Y bueno, pues vamos a ver. Y bueno, pues vamos a ver. Y bueno, son como una serie de ingredientes que podemos combinar y mezclar para crear nuestros propios hechizos. Es bastante interesante porque no solo es que combinemos el fuego con el frío y con el rayo, sino que podemos mezclar cualquiera de estos elementos con objetos, como con pociones, con las de fénix, elixires y creamos hechizos con diferentes efectos. Algunos muy curiosos, por ejemplo, podemos mezclar un hechizo de fuego con una poción y esto hace que cuando lancemos este hechizo vamos a dañar al enemigo, pero a la vez nos vamos a curar. Así que es bastante completo todo el sistema de magias, aunque sea muy poco tradicional en el sentido de que no podemos ir aprendiéndolas e ir consumiendo PM, seguro las utilizamos, sino que es como un objeto consumible que tenemos que crear en unos viales. Y esto es el tradicional árbol de habilidades, según subimos de nivel conseguimos puntos PH, estos puntos podemos utilizarlos para adquirir habilidades y bueno, hay habilidades de grupo, de exploración, de todo tipo, es bastante completo porque además no son las típicas mejoras de sube, mejora de la vida o la fuerza o la defensa, sino que siempre nos aportan detalles y cosas nuevas que tienen su incidencia en la jugabilidad, así que es bastante interesante, desbloqueamos nuevos movimientos y aunque a simple vista puede parecer que los árboles de habilidades no son enormes, sí que es cierto que cada una de estas habilidades se hace notar mucho en el juego, no es simplemente eso, mejorar las características de los personajes, sino que son nuevos movimientos, nuevas habilidades, incluso elementos en la exploración y en las características de cada personaje, como mejorar sus aficiones, como la pesca, la fotografía o lo que es la supervivencia. Y es bastante interesante como está hecho, me ha gustado mucho ese detalle, que se hace notar cada vez que desbloqueas una habilidad y hace que te tengas que un poco pensar mucho cada vez que desbloqueas una nueva de estas habilidades. Gracias por ver el video. Y bueno, esto es más o menos todo por hoy, me ha quedado el video muy largo, pero os aseguro que podría estar durante horas hablando de este juego, que me ha encantado, que tiene una pinta estupenda, que por fin se mueve de manera sólida, se ve realmente bien, cuando ya llevas muchas horas descubres todas sus posibilidades jugables, lo interesante que es la historia, la cantidad de contenidos que tiene, misiones principales, secundarias, tareas y cosas en las que entretenerte en su interesante mundo. Así que nada, es un juego que con el paso del tiempo, en estos dos años, desde la primera vez que lo probamos, hace ya mucho, el año pasado, pues bueno, ha sido un poco una montaña rusa, ¿no?, de emociones, porque no nos terminaba de convencer el combate, técnicamente dejaba mucho que desear, ha ido mejorando poco a poco en cada nuevo contacto, y finalmente la gran noticia es que a poco más de un mes de su lanzamiento, se lanzará el 30 de noviembre en PS4 de Keyboard One, tenemos que decir que el juego les ha quedado muy bien, muy apañado, y que es un juego realmente entretenido, y que yo creo que dejando eso a un lado, lo que he dicho antes, de que no tiene combate por turno, que hay muchos fans extremistas de Final Fantasy que este detalle les molesta, tengo que decir que el juego me parece divertidísimo, muy completo y muy cuidado, y yo creo que no va a decepcionar a todos aquellos que lo estabais esperando con muchas ganas, no lo podría dejar como en una duda de cara al análisis, pero yo ahora mismo, ya después de haber jugado 10 horas, puedo asegurar que el juego está muy bien, veremos hasta dónde llega, claro, porque hay que ver cómo se desarrolla, lo largo que es, la historia, las misiones, etc., pero al menos en estas primeras 10 horas, el juego francamente me ha gustado muchísimo. Recordad que en los comentarios del vídeo, ya sea en la web o en el canal de YouTube, me podéis preguntar cualquier duda que tengáis respecto al juego, y yo encantado la responderé, porque sé que es un juego muy grande y con un montón de cosas, y siempre surgen dudas, así que yo encantado os respondo a cualquier preguntilla que tengáis, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y tenéis que saber que ya queda muy poquito para poder disfrutar de este juego, apenas un mes, y nada, ya cuando nos pongamos manos a la hora con el análisis, espero que nos dejen publicar vídeos, y ya os iremos mostrando diferentes aspectos del juego, siempre teniendo en claro que no os queremos estropear sorpresas, y que vamos a evitar los spoilers, y que vamos a tener mucho cuidado y mucho respeto, pero también sé que tenéis mucha curiosidad por ver el juego, así que cuanto más podáis ver de él, yo sé que mejor para algunos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¿Es un pimiento? ¿Buen proveer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!